Ya, como la duda llega para hacerte cambiar Lo que pasa es que te digo, lo que me puedes brindar A lo mejor hablar, te aclarar, volver a intentar Baby, no me hagas sufrir, por favor Hoy te siento tan extraña No sé qué pasa contigo Tú me dices que me amas Pero rara estás conmigo Unas veces eres dulce Otras veces eres fría No te entiendo, amor mío No te entiendo todavía ¿Qué es lo que pasa contigo, amor? Quiero que tú me lo digas Si no eres feliz conmigo Dímelo hoy en este día En este momento No me ocultes corazón ¿Qué pasa en tu interior? No me pongas a pensar Cosas que no son verdad Por tu orgullo, por temor No me ocultes nada, amor Te lo pido por favor Si es que quieres terminar Por favor, dímelo ya No me hagas más dudar No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti Si es que quieres terminar Por favor, dímelo ya No me hagas más dudar No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ay, no me hagas más sufrir No me ocultes nada, amor Ay, 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 amor Te lo juro, por favor No me ocultes, corazón ¿Qué pasa de tu interior? No me pongas a pensar Cosas que no son verdad Por tu orgullo, por temor No me ocultes nada, amor Te lo pido, por favor No, 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 no Si es que quieres terminar Por favor, dímelo ya No me hagas más dudar No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti Y hasta aquí Y hasta aquí Y hasta aquí Hoy te siento tan extraña No sé qué pasa contigo Tú me dices que me amas Pero rara estás conmigo Unas veces eres dulce No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Gracias.